¡Aplausos! Laura Gutiérrez Redondo, conductora de Bilbo Bus, Bilbo Bus Eco, Guidaria. Inés Hernández Díez, policía municipal Udalchaña. Ana Martín Sánchez, ginecóloga, ginecólogoa. Irene Ojanguren Martín, soprano, sopranoa. Iratxe Alza Uberuaga, soldadora, soldatzailea. Lara Delgado Pereira, remera, arraunlaria. Bego Izarra Martínez, sare lilac, emakume, elkartea. Yone Gardoki, arrihortua, agricultora, nekazaria. Begoña Del Campo Varela, cuidadora en residencia, egoichaco, jagolea. Purificación Jiménez Jiménez, a mujer. Karina Perla Piscolla, empresaria, empresa Burua. Blanca Sarasúa Muñoz, poeta, olercaria. María Lucia Monseneque Vitimina, asociación FAMEC. Y Sara Andrés Antón, FECOR. Y Paula. Bueno, nada, ahora tenemos una... Tenemos, tenéis, yo ahora me tengo que ir a la entrevista, pero tenéis un cafecito allí en la sala de la guardería, sala múltiple, yo qué sé. Así que ahora, al café que luego os veo a todas. Venga.